Hola que tal amigos buenas tardes y quiero decirles que hoy les tengo una receta deliciosa de una mermelada de manzanas hecha con puras cáscaras de ella puesto que estoy horneando una tarta de moras y manzanas y no quiero que se me oxiden e inmediatamente estoy filmando esta deliciosa y rica mermelada por la cual nada debemos de desperdiciar y a continuación los ingredientes y tengo cascarilla de tres manzanas que pelee, agua la necesaria, canela la necesaria puede ser una cucharadita cafetera dos cucharadas de azúcar integral y una cuchara y cuchara y media de fécula de maíz es indispensable la fécula puesto que le va a dar la textura que no tiene la manzana más su color y a continuación el paso a paso y muy bien aquí tengo la licuadora voy a agregarle solamente muy poquita agua voy a agregar las cáscaras el azúcar y la canela queda al pendiente la fécula de maíz vamos a licuar si ocupa más agua el chiste es que quede espesito y aquí estamos licuando y bien tuvo aproximadamente como un cuarto de taza de agua para hacer nuestra mermelada o un poquito menos le van agregando y van licuando a medida de que no se pase lo más espesa posible y en esta poca agua que viene siendo como dos centímetros más o menos de vaso voy a agregar la cuchara y media de fécula de maíz y vamos a mezclar para agregarse a nuestra mermelada que le va a dar como les digo la consistencia y el color deseado y nos va a quedar muy bien y muy bien tenemos que asumir el fuego y vamos a fregar lo que licuamos vean ya tiene casi la consistencia deseada pero aún así le voy a poner la fécula para que le dé más cremosidad y el color que les digo y vamos a esperar a que hierva y muy bien vamos a agregar nuestra mermelada que nos quedó bastante espesísima mucho menos pesa nos quedó y vamos a agregar con la cuchara quedó exquisita y vean quedó exquisita nuestra mermelada de cascarilla de manzana que no se desperdicia nada yo soy Gavila espero que sigan viendo mis videos se suscriban a mi canal y disfruten de estas delicias culinarias totalmente exquisitas y bajas en calorías y vamos a probar nuestra delicia de mermelada vean nada más que riquísima quedó fantástica se las recomiendo muchísimo muchas gracias y hasta pronto que la disfrutes y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!